Ya es el eterno duerme en brazos de María En ángel, la pastora, está la nueva fea de guía Es Cristo el Señor, a quien los cielos dan honor Nace a el Salvador, Jesús es el Mesías Mueve y haz vuelo, no está como el rey en ti mismo Dios encarnado, amado, a salvar los niños Es Cristo el Señor, a quien los cielos dan honor Nació el Salvador, Jesús es el Mesías Que traen los tres, soy mi ramacos del oriente Más que el nombre, un corazón humilde y benigente Es Cristo el Señor, a quien los cielos dan honor Nació el Salvador, Jesús es el Mesías Amén